El museo ubicado en la casa de los inventores del cine Los Hermanos Lumière, en Lyon, Francia, otorga un espacio principal a Gabriel Veire, el operador que en 1896 filmó en México las primeras películas del cine nacional. Numerosas fotografías de Veire a bordo del barco México o vestido con su traje de charro y una pistola en el cinturón recuerdan en el museo al joven francés de 25 años, farmacéutico de formación, de quien se explica que llegó a México para proyectar películas, pero sobre todo para filmar las primeras imágenes del país. Y él resistía en algún lugar porque decía, pero yo no estoy aquí solo para filmar, también tengo otras cosas que hacer, así que fue complicado para él, pero como él tenía este espíritu de aventura, él podía hacer películas magníficas, que son los filmes mexicanos. Los filmes mexicanos de Veire son proyectados y comentados a menudo, como en las exhibiciones de los primeros tiempos del cine, desde que fueron restaurados con motivo del 120 aniversario de la invención del cinematógrafo. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.